Hoy es el último día de la Feria del Regaloneo, un evento organizado por el Fondo Esperanza en apoyo a los emprendedores vulnerables. Veinte artesanas de distintas localidades del Chile ofrecen sus productos totalmente hechos a mano. Vamos a conversar, conocer parte de los productos. Saludamos al gerente general del Fondo Esperanza, Mario Pagón. Un gusto saludarte. Mario, buenos días. Buenos días. Buenos días, Macarena. Buenos días, Sebastián. Mario, ¿de qué se trata esta Feria del Regaloneo y a quiénes es la invitación para que puedan compartir específicamente con aquellas artesanas? Primero contarles qué es Fondo Esperanza, por qué estamos invitando a nuestros emprendedores. Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya, como bien lo dijeron ustedes, a emprendedores de sectores de pobreza a lo largo de todo Chile. Hoy día son más de 100.000 personas que estamos apoyando y en el Mall Espacio M hay una feria donde 20 emprendedores representantes de Fondo Esperanza están mostrando sus productos. Entonces la invitación es sobre todo a aquellas personas que trabajan en el centro, que se den una vuelta por el mall a ver los productos y a comprar. Son todos productos hechos a mano de emprendedores de Fondo Esperanza. Mario, ¿quiénes participan dentro de Fondo Esperanza? ¿Y son solo personas de acá de Santiago o es una feria que reúne también a gente de regiones? Hay emprendedores desde todo Chile, desde Arica hasta, desde Chile no hay, pero hay desde Arica hasta Puerto Montt en la feria. Y pueden encontrar productos, chocolates artesanales, cuchuflí, tejidos, hay todo tipo de artesanía, artesanía en cuero, collares, hay vestidos en lana, incluso hay artesanía en carbón de lota. Hay una señora de lota que tiene artesanía en carbón y va a estar hoy día en la feria, ahí en el Mall Espacio M, en pleno centro, en Morandé, esquina, en compañía. ¿Cuál es la invitación que tú puedes extender a aquellas personas que puedan visitar esta feria que se llama ahí muy tiernamente del regaloneo para conocer el trabajo de estas mujeres, de estas emprendedoras artesanas que entendemos también es muy importante para ellas dar a conocer sus productos? Sí, la invitación es a todas las personas que están en el centro, que son muchas, que se den una vuelta, el día a la hora de almuerzo, en la tarde, cuando salgan en la mañana a tomarse un café, a visitar la feria, a conocer los productos, a comprar. También pueden ingresar y conocer los productos en la página web, en www.fondosperanza.cl. Hay un artículo de la feria donde se muestran algunos de los productos que están mostrando hoy día estos emprendedores, principalmente mujeres. Mario, aquellas personas que son emprendedores, emprendedoras, que están viendo esta conversación, ¿cómo se puede llegar a obtener los recursos del Fondo Esperanza? El Fondo Esperanza es lo que entrega un servicio de entrega de crédito, capacitación y promoción de redes. Para acceder al Fondo Esperanza lo más fácil es ingresar a la página web www.fondosperanza.cl y completar un formulario en línea. Lo importante es ser emprendedor, tener más de 18 años, tener un negocio funcionando y muchas ganas de salir adelante. Nosotros no pedimos DICOM, por ejemplo, aceptamos personas que son formales, principalmente informales. Más del 80% de la gente que apoyamos son emprendedores informales. Entonces la puerta está abierta a toda aquella gente que quiera salir adelante a través de su emprendimiento, que ingresa a la página de Fondo Esperanza www.fondosperanza.cl para ir y a través de ella nosotros los contactaremos y les explicaremos más en detalle cómo poder acceder a este servicio, que no solamente es crédito, sino que también es capacitación y promoción de redes de apoyo. Y eso es súper importante porque finalmente no es un apoyo puntual con comprar un producto hoy día, sino también más de largo plazo, Mario. Efectivamente, nosotros la apuesta que tenemos con emprendedores es un acompañamiento de largo plazo. No es un acompañamiento por un crédito que puede durar 5 o 6 meses, sino que es un acompañamiento que lo va acompañando en todo el desarrollo del negocio de la persona. Y las metodologías que trabajamos, trabajamos dos metodologías. Trabajamos una metodología que se llama bancos comunales, que son grupos de aproximadamente 20 personas, donde si bien cada uno de ellos recibe un crédito individual, se coabalan en el compromiso de pago. Y ese mismo grupo es quien semanalmente va recibiendo capacitación de Fondo Esperanza. Y tenemos otra metodología que son créditos individuales para emprendedores un poco más grandes que tienen otras necesidades de inversión un poco más altas que los de banco comunal. Bien, pues la invitación entonces es acompañar a aquellos que puedan participar de esta serie del regaloneo. Muchas tardes tienen eventos el fin de semana, llevar un regalo distinto, conocer un trabajo además hecho con personas que buscan este espacio para poder tal vez salir adelante en la vida y encontrar algo muy distinto. Bueno, la invitación es hoy día, está abierto todo el día, ¿no? Hoy día está abierto todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media, 8 de la tarde. Así que la invitación es para que la gente pueda ir y aprovechar también y agradecer a Molespacio M por darnos este espacio en pleno centro de Santiago. Ayer fue todo un éxito, se llenó de gente, la emprendedora está muy contenta, vendieron mucho. Así que esperamos hoy día, sea igual. Repetir entonces el éxito del día de ayer. Gracias. Gracias Mario, que estés bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.